Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como esto es un foro, estamos todos muy relajados. Vamos a proceder de la siguiente manera. Voy a presentar a quienes van a trabajar con nosotros hoy en el foro. Independientemente de las presentaciones, al ser un foro, las características del foro tienen que ver más con una cuestión de diálogo e intercambio. Una vez que terminen cada una de las exposiciones, al final retomaremos y empezaremos todas las preguntas y cuestiones que quieran preguntarle a nuestros invitados. ¿Sí? Marila, vas a empezar vos, entonces. Ya que estás conectada. Entonces empieza Juan. Como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Muy bien. Entonces mientras vos te arreglas... Vamos a hacer al revés. El lugar de primero las damas va a ser primero el hombre. Nos acompaña Juan José Mendoza, escritor, investigador, autor del canon digital, la escuela y los libros en la cibercultura, escrituras, paz, tradiciones y futurismos del siglo XXI. Y sin título, técnica mixta. Es curador de la edición facsimilar de la revista Literal y del dossier Literal Online de la Biblioteca Nacional. Estudió letras en Rosario, filología en Madrid, el doctorado en letras en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido becario de posgrado de CONICET, el CESIC y Vicente Scholar en la Universidad de Pensilvania. Actualmente se desempeña como investigador de CONICET. Desde el 2006 coordina el seminario Maneras de leer en la era digital y dicta clases como invitado en diferentes universidades. Artículos suyos han aparecido en revistas académicas y especializadas. Ha sido colaborador de revista Eñe, suplemento radar de Página 12. En el abstract que nos ha mandado Juan, el tema con el que va a trabajar hoy en el foro es Humanidades Digitales, Tradiciones y Horizontes de las Humanidades Digitales. El debate internacional en torno a la aplicación de tecnologías en ciencias humanas y sociales. El caso de las Humanidades Digitales. Nuevos objetos de la reflexión crítica. Nuevas prácticas. Y la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Historia y actividades que se desarrollan en la asociación. Juan, bienvenido. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, gracias por la invitación. A Federico. Bueno, y a todos en general. El 22 de junio del año 2013 se armó lo que se llama el DAT Camp Buenos Aires, que tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde un grupo de investigadores y de docentes universitarios discutió en torno a qué son las Humanidades Digitales. Y se conversó allí sobre la posibilidad de crear una asociación argentina de Humanidades Digitales. Eso pasó en junio. El 27 de septiembre se realizó una reunión en la Escuela de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, que ya no era como el DAT Camp, que fue un espacio más pequeño, sino que fue la convocatoria masiva, donde había muchísimas personas, cerca de 60 personas aproximadamente, convocados por la inquietud que significaba esta creación de una asociación argentina de Humanidades Digitales. Luego de eso, se realizó una actividad virtual, podemos decir, ¿Quiénes Somos?, donde cada uno de los integrantes de esa primera reunión contaba qué hacía, qué inquietudes tenía. Luego se realizó una jornada en La Plata, también en ese año 2013. Y, bueno, luego de una serie de reuniones, este año, los días 17, 18 y 19 de noviembre, se va a realizar en el Centro Cultural San Martín lo que se denominan las primeras Jornadas Nacionales de Humanidades Digitales. Culturas, Tecnologías y Saberes. Una primera cuestión que aparece en la primera reunión, o podemos decir en esa asamblea casi, que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional en septiembre del 2013, es qué son las Humanidades Digitales. Obviamente, antes de llegar a un consenso, que efectivamente no lo hubo, podríamos, quizás me gustaría reponer un poco los, una serie de consideraciones en torno a esto, qué son las Humanidades Digitales. Quizás tenga que ver con el diseño y mantenimiento de colecciones digitales, bibliotecas virtuales, bases de datos, acervos bibliográficos online. Las Humanidades Digitales también tienen una característica que es la del entrecruzamiento entre la tradición humanista y la era digital. y hay también como una confluencia entre ciencias sociales e informática. Historia, arte, filología, filosofía, lingüística, antropología, estudios culturales, confluyen en torno a una reflexión sobre cómo continuar con las tradiciones de las cuales son herederas y al mismo tiempo debatir en torno a la incorporación o no de nuevas tecnologías para llevar a cabo sus prácticas. En todas las disciplinas comienza a surgir este debate de hace ya varios años. Por no decir que todas las disciplinas están desde sus orígenes atravesadas por el uso de técnicas, métodos. Luego la informática también aparece aquí como interviniente en este debate con la incorporación de una serie de problemas propios. Minería de datos, estadística, programación web o programación de software, diseño digital. Aparecen también como horizontes que pueden también involucrar a las prácticas humanísticas. Aparecen también palabras técnicas porque uno se podría preguntar en qué se transforman las palabras en la era digital. Una primera respuesta es en siglas. La era digital tiene una tendencia a transformar en siglas a las palabras. Una de esas palabras es hashtag, con C final, que reúne dentro de sus iniciales la palabra humanidades, arte, ciencias, tecnologías y propone una alianza colaborativa entre todas estas disciplinas. También comienza a aparecer el paradigma del recurso abierto, del código abierto, como horizonte también para pensar los saberes. Cómo compartir los saberes, cómo trabajar desde su generación, desde las generaciones de saberes también, con la idea de que esos deben ser compartidos. Bueno, hasta aquí un poco lo que vengo comentando es sencillamente pensar o no la incorporación tecnológica en diferentes prácticas, como las que las humanidades o las ciencias sociales, aquellos que hacemos humanidades o ciencias sociales, tenemos. Durante muchos años, bueno, siempre se habló de la gran división, que podía significar las ciencias duras, que podía significar las ciencias duras respecto de las humanidades, las ciencias sociales. Siempre se las vio como disciplinas de diferente matriz ideológica, política, cultural, y diferentes metodologías de trabajo, etc. Lo que me parece que, lo que aparece en cuestión en relación con las humanidades digitales es la posibilidad de reunir esos universos tan disímiles en sus tradiciones. Uno de los primeros que ve es que la era digital, o que Internet en particular, está soportado sobre un zócalo humanista, una tradición humanista, o podríamos también decir que hay un enorme caudal de discursos que pertenecen a la cultura letrada que circulan por la web. En Italia, por ejemplo, se habla de lo que se denomina la informática humanística, que tiene ya varias décadas de tradición. Las humanidades digitales es más una denominación en un punto anglosajona, pero que también ha comenzado a usarse ya hace bastantes años en el mundo español, en el universo hispanohablante. Pero, sin embargo, también hay que decir que las humanidades digitales, si bien tienen algunas décadas de tradición, una tradición que podríamos ubicar quizás en los años 40, bueno, acá hay personas que me conocen, así que me resulta incómodo decir cosas que ellos ya saben, pero yo siempre sostengo que en los años 40, podríamos decir que con el texto Cómo podríamos pensar, de Vannevar Bush, comenzaría quizás un texto muy complejo, en sentido ideológico, incómodo por la matriz ideológica que genera ese texto, pero ese texto que se publica en junio del 45, apenas en el umbral del fin de la Segunda Guerra, Bush allí plantea cómo podríamos pensar en qué vamos a ocupar a los 6.000 científicos que se ocuparon en el proyecto Manhattan de desarrollar armamento o la bomba atómica incluso, en qué vamos a ocupar a esos científicos. Y la respuesta que da Bush es en generar archivos. Porque hay que preservar archivos, hay que generar un archivo descentralizado ante amenazas atómicas que efectivamente van a existir luego con la Guerra Fría. Entonces en 1945, Estados Unidos aboca ese proyecto y ese podríamos decir que es el primer ladrillo del Zócalo, es el primer ladrillo de ese edificio inconmensurable al que hoy llamamos Internet. Podríamos ubicar ahí una tradición en torno a las humanidades digitales, quizás, una tradición incómoda, ¿no? Pero también tenemos que decir que las humanidades digitales son muy recientes en el mundo hispanohablante. En 2011 se crea Red HD, que es la red de humanidades digitales de México. En 2011 también se crea Humanidades Digitales España. en 2013, como comentaba, la Asociación Argentina y las Humanidades Digitales. Podríamos decir entonces que hay una tradición que es Opesar, pero también se trata de un campo de información entre las humanidades digitales y también es un campo en tensión. Hay tensión entre las diferentes prácticas, entre las diferentes disciplinas. Podemos decir que los catálogos y las bibliotecas virtuales quizás sean el gran campo de acción que las humanidades digitales tengan. Podemos decir que la educación también es un enorme campo de trabajo para las humanidades digitales. Y, obviamente, hay emergencia de sitios web que se proponen como catálogos hipertextuales, como puesta online de textos caros a la tradición humanista. Puede haber sitios web dedicados al siglo de oro español. Por ejemplo, en España se ha desarrollado mucho esta idea de diferentes instituciones que generan puesta en línea de textos. Los del siglo de oro los menciono porque son textos sin derechos de autor que se pueden poner online con más facilidad. Pero también el horizonte comienza a complejizarse cuando aparecen otro tipo de archivos, archivos audiovisuales, que también se corresponden con este enorme campo de acción que quizás las humanidades digitales tienen o ya efectivamente están teniendo hace tiempo. Bueno, las universidades no son ajenas a estos desafíos. Yo no quisiera aquí hacer un reclamo gremial, no correspondería, pero sí una demanda de orden político, de política académica, en torno a la heterogeneidad que tienen nuestras universidades en Argentina en este momento. Ya no se puede hablar de la universidad argentina dividida por debates como la universidad libre o laica, que fue tan importante, uno de los debates importantes del siglo XX, sino que estamos quizás frente a la emergencia de universidades atomizadas en la Argentina. Hay muchos proyectos de universidades distintas, disímiles. Eso cambia un poco el mapa. Creo que las universidades del siglo XXI no se puede decir, quizás no se puede hablar de la universidad argentina como se habló en el siglo XX. quizás, no lo sé, es algo que todavía está en desarrollo, no conozco cuál va a ser el itinerario, pero quizás podría pasar esto. Y entonces las políticas universitarias respecto de la incorporación tecnológica son disímiles, porque disímiles son las políticas universitarias de las universidades tradicionales y las universidades nuevas en muchísimos aspectos, no solamente en torno a las tecnologías. me salteo que haga una parte para no ser tan extenso. Creo que hay una discusión fuerte que dar en relación con, por ejemplo, la incorporación de las tecnologías en el sistema educativo. Me parece que allí hay como una doble posición, aquella que acepta que trabaja en relación con la incorporación de las tecnologías y propone una integración tecnológica. Y me parece que hay también posiciones dentro de las que quizás yo me inscribiría con más comodidad que se corresponden con hacer una crítica de las tecnologías, hacer un uso crítico de las tecnologías. Y ahí hay también un debate. Bueno, también aparece un gran campo de estudio por delante en torno a las maneras de leer en la era digital, los desafíos que se abren a partir de ese gran tema, quizás. Y ahí hay como lo que yo señalo en la emergencia de nuevos objetos. Las disciplinas tradicionales se han fundado en la identificación de determinados objetos. Los textos para el caso de la crítica literaria, determinados problemas de las relaciones humanas y de las comunidades en torno a la antropología, a la segunda antropología, a un segundo momento del debate antropológico. Bueno, y podríamos el discurso como objeto de reflexión de determinada corriente lingüística. y bueno, me parece que hay nuevos objetos que demandan quizás o la fundación de nuevas disciplinas o de nuevas perspectivas críticas y teóricas o, cuando no eso, por lo menos la modificación de nuestras tradiciones disciplinares. Las tradiciones o se fundan quizás disciplinas nuevas o se van a transformar las que existían. Aparecen, por ejemplo, nuevos objetos estéticos también, como puede ser la ciberpoesía o las poéticas tecnológicas, de las que vamos en muy poco tiempo más a escuchar quizás algunas reflexiones. una idea que también podemos pensar es que uno en los 60 podría pensar como efectivamente pensaban quienes introducen la semiótica en la Argentina y los debates que se hacen en Francia, en Italia, en otros lugares cuando se fundan las asociaciones de semiótica, que uno podría pensar en aquel momento que estábamos atravesados de discursos y esa reflexión venía en torno a la emergencia de los nuevos medios de comunicación. Uno lo que puede agregar ahora es que estamos atravesados de tecnología. Somos sujetos atravesados por dispositivos tecnológicos y que eso además de atravesarnos también crea un medio ambiente, configura un nuevo medio ambiente en el cual comenzamos a estar insertos. Entonces cuando yo hablaba de la integración de las tecnologías como problema uno puede ver que el hecho paradójico que se produce en torno a la innovación y a la incorporación de las tecnologías es que son quizás las escuelas tradicionales las que fomentan la incorporación y la integración tecnológica y uno puede ver cómo escuelas como las escuelas Waldos por ejemplo planifican o reivindican la utilización de materiales nobles en la arquitectura y no son tan amigas de la incorporación tecnológica. Entonces ahí habría como también otro problema tema para... como es un foro yo traje tema para conversar más allá de que obviamente haya posiciones que uno va armando. También aparece en torno a las humanidades digitales un conglomerado de conceptos quizás nuevos quizás no tan nuevos cibertexto hipertexto literatura electrónica hay una práctica que se puede denominar medievalismo medieval que es aquella que llevan adelante los que trabajan con textos medievales con literatura medieval y que utilizan medios tecnológicos para hacer lo que se denomina ectótica o crítica textual poner fijar un texto y en lugar de editarlo en esas grandes ediciones anotadas que conocimos de textos medievales con muchísimas notas al pie en lugar de hacer esas ediciones que por ejemplo Cátedra se caracterizó por hacerlas aparecen también ediciones sinópticas ediciones online con muchísimas notas y que el lector de esos textos es un lector de fragmentos o un lector de parcialidades del texto y va navegando por él y va navegando también por las notas que un filólogo o un ectótico hizo de esos textos aparecen problemas en torno a la alfabetización digital y también en torno a la digitalización de las tradiciones como digitalizamos textos caros a la tradición humanista se puede hablar incluso de transliteratura empiezan a aparecer muchos conceptos que quizás merezcan una reflexión o quizás no hablaba en un momento de la informática humanista que se corresponde más con una tradición italiana diferente de la humanidad de lo que está connotado en la denominación de humanidades digitales allí poner informática humanista hace que tengamos entonces primero la incorporación del término relacionado con las tecnologías y en segundo lugar en un sentido de jerarquías la concepción de las humanidades quizás las humanidades digitales podríamos pensar tengan un desafío más o estén más interesados para las humanidades qué pasa con ellas por aquello que pase con las tecnologías habría ahí algo también para reflexionar pero comienzan a aparecer sin embargo estudios sobre software los software pueden ser objetos de reflexión como antes lo podrían ser los textos literarios de una perspectiva crítica para la crítica los textos son los objetos naturales quizás los software pueden ser objetos de estudio estudios de código de código abierto o de código no abierto estudio y análisis de sitios web los sitios web empiezan a ser objetos de estudio de algo que podríamos denominar estudios culturales pero que ya consideran que la cultura no es algo que está en el mundo sino que está también no es algo externo que debe ser objetivado sino que es algo que está compuesto de silicio de litio o de chips entonces se produce una suerte de tensión epistémica podríamos decir una tradición institucional perdón sí una tensión epistémica entre las tradiciones disciplinares y estos enfoques quizás que pugnan por tener nuevas miradas y que creo que ya tienen una enorme tradición pero sin embargo yo creo que esa tensión epistémica todavía subsiste hay como batallas o discusiones todavía que dar pero además también se produce lo que yo llamo una suerte de tracción institucional tracción institucional hacia proyectos que incorporan a las tecnologías pero que lo hacen en algún punto porque quizás porque se sienten muy convocados por los desafíos que la tecnología entraña pero también hay que decirlo a veces porque la tecnología ha pasado a ser algo políticamente correcto entonces la atracción institucional que reivindica las prácticas en torno a humanidades digitales por ejemplo está atravesada por al mismo tiempo que incorpora las tecnologías las está vaciando porque hace como un uso frívolo de ellas habría que pensar ahí en términos de políticas institucionales qué incorporación hacemos y como contrapunto está el otro la otra posición que es el desdén institucional a las tecnologías que también existe y que también quizás las dos manifestaciones sean las expresiones del mismo fenómeno las incorporo al mismo tiempo que también las incorporo quizás con una con cierto desdén bueno decía entonces que las bases de datos los documentos los textos archivos de documentos de textos de imágenes son tratados digitalmente y que allí es donde yo bueno particularmente yo trabajo con ese horizonte pero bueno existen otros los medios de comunicación internet el arte digital objetos multimedia son objetos son esos nuevos objetos de disciplinas tradicionales que cambian su mirada o de nuevas disciplinas que están naciendo bueno para terminar diría sencillamente que hay una gran hay críticas a las humanidades digitales una de ellas es que las humanidades digitales no reconocen quizás tanto las jerarquías y las autoridades del mundo analógico se revelan ante ellas en algún punto luego también podríamos decir que hay problemas de género en relación con la cultura digital hay una suerte de misoginia cibernética que aparece el universo digital es un universo también cargado de violencia uno lo ve eso en los foros en los comentarios también en los periódicos entonces hay problemas de género ahí que habría que discutir y una gran crítica a las humanidades digitales que pueden ser vistas como tecnofílicas o sea si como tecnofílicas esto de hacer de estar fascinadas por la práctica tecnológica y en desmedro de una mayor vocación humanista pero también hay que decir que hay una crisis del humanismo que viene desde Heidegger que tiene una enorme tradición entonces ahí hay como otro problema y también se puede decir que las humanidades digitales otra de las críticas es que constituyen un mundo que puede ser endogámico es un mundo habitado por scholars por eruditos por científicos y por ende puede ser también considerado elitista en algún punto porque hace un uso muy sofisticado o pretende hacer un uso más sofisticado de las tecnologías estas críticas algunas de estas críticas pueden ser revertidas y ser vistas como algo positivo no ser vistos como una crítica sino como una virtud de las humanidades digitales como por ejemplo aquella si es que efectivamente es así que el mundo digital pone en discusión ciertas jerarquías o ciertas autoridades del mundo analógico eso habría que ver si no es una virtud en un punto si es que efectivamente hay una puesta en cuestión en las tecnologías de las autoridades y cuando no es una virtud hay muchas de las críticas que se le hacen a las humanidades digitales que son las mismas críticas que se le pueden hacer al mundo analógico como por ejemplo que las comunidades científicas sean o seamos no sé hasta de dónde incluirme elitistas o cerrados bueno creo que en torno a las humanidades digitales en torno a al estado actual de disciplinas humanistas y en torno al estado actual de las ciencias sociales hay allí como me parece un enorme motivo de reflexión que nos puede convocar este es un momento de renegociación de sentidos en muchos aspectos y bueno por estas cuestiones creo que tenemos un enorme desafío por delante nada más muchas gracias aplausos aplausos vamos a pedirle ¿estás conectada? totalmente bien Mariela Chedei que está acá en la punta a la izquierda es la directora de la maestría en artes electrónicas de la universidad nacional de 3 de febrero es artista electrónica licenciada en artes de la universidad de Buenos Aires egresada de la escuela del instituto nacional de cinematografía y tiene una maestría en literatura en la universidad nacional de Costa de Marfil su obra ha recibido muchos premios es autora de artículos en torno a la historia y estética del arte electrónico a los problemas que aborda el arte robótico a la cuestión de la perspectiva transdisciplinaria en el cruce arte-tecnología entre otros ha realizado residencias en el hipermedia estudio en la UCLA en el BAM Center for Arts de Canadá en el Mercat Barcelona y en Alemania Mariela va a hablar sobre las encrucijadas de las artes electrónicas en la poría arte-investigación dado que el arte electrónico supone una relación entre ciencia, arte y tecnología lo que implica una situación intersticial propia de las prácticas y del pensamiento transdisciplinarios es preciso preguntarse cómo definir y visualizar este aparato epistemológico cuáles son los rasgos diferenciales en relación a otras prácticas en el dominio del arte y la investigación y esta intervención aborda la problemática del diseño de una plataforma epistemológica en el campo de las artes electrónicas que dé cabida a la investigación atendiendo a la especificidad de los procesos Mariela ¿No se necesita el trono? Sí, vamos por esto Bueno, hay que ver si llega el cambio Hola, buenas tardes Bueno, gracias por la invitación Hoy pensaba contarles un poco la experiencia desde el espacio donde trabajo que es el espacio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y las problemáticas a las que nos hemos enfrentado en los últimos años en este recorrido que tiene que ver con la investigación la reflexión la producción de conocimiento y la producción de tecnología o sea yo trabajo yo trabajo en la Universidad de 3 de Febrero en un primer momento en la carrera de grado y luego me invitaron a crear la maestría en artes electrónicas desde el año 2008 que está funcionando la maestría en artes electrónicas y a partir del funcionamiento de la puesta en marcha de la maestría se fueron suscitando un montón de problemáticas problemáticas que nos invitaron que nos llevaron a reflexionar acerca de cómo dialogan las disciplinas acerca de cómo entra la tecnología en el ámbito académico y bueno hoy quería hablar un poco de eso ¿no? entonces voy a voy a puntualizar o voy a voy a hacer un pequeño recorrido a partir de dos preguntas uno ¿por qué la tecnología? cuando hablo de tecnología estamos hablando de tecnologías digitales en mi caso electrónicas nosotros hablamos de tecnologías electrónicas porque lo electrónico excede lo digital lo electrónico es un fenómeno más amplio que lo digital entonces desde mi espacio institucional hablamos de tecnologías electrónicas entonces ¿por qué? ¿por qué deberíamos incorporar? yo creo que no que no se trata de incorporar ¿por qué deberíamos dialogar? ¿por qué deberíamos crear? ¿por qué? y la segunda pregunta es ¿cómo la tecnología? ¿cómo la tecnología se integra? tampoco me gusta la palabra se aborda se dialoga se pone en jaque dentro de un ámbito académico pensemos obviamente por uno la primera cuestión a la hora de pensar en un programa de estudio académico de posgrado en este caso es ¿qué es este campo? ¿qué es este campo? ¿qué es el campo del arte electrónico? nosotros veníamos trabajando como artistas electrónicos muchos de nosotros había una pequeña tradición desde fines de los 90 en Argentina de artistas que estábamos empezando a trabajar con medios electrónicos desde lugares diferentes algunos como herramientas otros queríamos pensar a la tecnología como un lugar de construcción tecnológica no como algo que incorporo no como algo que lo integro a mi quehacer a mi práctica artística sin cuestionar sin preguntarme sino que yo mismo soy creador de tecnología entonces a la hora de pensar aparecían un montón de campos disciplinares dispersos que son todos esos puntitos ¿no? entonces cuando me pongo a pensar a diseñar una maestría empiezo a ver que hay un montón de puntitos campos disciplinares muy dispersos y entonces ¿cómo juega lo tecnológico en esa diversidad en esa heterogeneidad de campos disciplinares? entonces la primera tarea era empezar a pensar vinculaciones posibles y a partir de esas vinculaciones posibles de esas interrelaciones ver los lugares de confluencia los lugares de intersección como nodos de pensamiento nodos de reflexión entonces estos nodos que son esos puntitos amarillos son los lugares donde puedo empezar a construir una cosa una cosa esa cosa es un objeto de conocimiento un objeto de acción un objeto de pensamiento un objeto de reflexión a partir de esta comprobación es decir que para crear esta cosa tengo que partir no del centro de un campo disciplinar sino tengo que partir desde los intersticios de entrecruzamiento ahí surgen preguntas muy fuertes ¿no? ¿cómo hago para definir en una institución en este caso una institución pública nacional con ciertas normativas instancias de legitimación dadas por el Ministerio de Educación bueno todas las cosas que ya sabemos en el ámbito académico ¿cómo defender y cómo apoyar y cómo fundamentar algo que no se ubica en ningún campo disciplinar que está en la periferia de todos los campos disciplinares que se enraiza en el propio intersticio que no lo puedo pensar sino es a partir del propio cruce del intersticio de la periferia absoluta de los campos disciplinares entonces empecé a pensar cómo en este estos estas zonas intersticiales eran las zonas desde donde yo podía empezar a pensar la tecnología la tecnología electrónica y en esta intersección la tecnología aparece como un disparador como un productor como un facilitador como un posibilitador clave y como la propia estrategia de intersección es decir cuando empezamos a pensar nuestro recorrido pensamos no incorporar a lo tecnológico sino que la pregunta tecnológica estuviera en la propia base del recorrido que la propia tecnología fuera un facilitador no fuera algo que incorporamos sino algo que nos posibilita abrir nuevos campos y que además es algo que creamos la maestría en artes electrónicas tenemos muy claro que no hay una tecnología dada que toda toda tecnología viene con una carga corporativa y esa carga corporativa implica carga ideológica cultural etcétera 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 entonces no somos incorporadores de tecnologías para nosotros la tecnología no es una herramienta incorporar sino que se ubica en estos lugares intersticiales a partir de los cuales podemos empezar a pensar la tecnología a crear qué tecnología queremos cuál es la tecnología que nos sirve cuál es el algoritmo que va a dar cuenta de todo un universo ideológico conceptual bien dos entonces a partir de pensar esto como un programa en este caso desde lo intersticial lo que implica obviamente una dimensión transdisciplinaria del programa académico empiezan a surgir varias cosas empiezan a surgir que una de las cosas importantes en este tipo de programas es el carácter procesual de los procesos no hay productos cerrados sino que los productos son productos dinámicos son productos abiertos y por ende la dimensión procesual del quehacer del quehacer práctico es una dimensión muy fuerte y que no hay que perder de vista que hay que estar muy muy enfocados hacia el carácter procesual por otro lado surge la dimensión de la praxis de la práctica concreta y cuando hablo de práctica estoy hablando práctica en un sentido muy amplio hablo de práctica artística hablo de práctica creativa hablo de práctica tecnológica muchos de nuestros alumnos vienen del campo de la ingeniería y son productores de interfaces físicas son productores de tecnologías sociales no es solamente hago una obra en la cual meto algún tipo de tecnología que sería el gesto más habitual hago algo uso tal o cual herramienta me queda más o menos lindo se interactúa un poco y aquí una obra tecnológica nosotros pensamos que el camino es inverso que tenemos que empezar a pensar cuál es esta tecnología y qué estamos sobre qué en torno a qué estamos reflexionando a partir de esta delimitación de un territorio conceptual tecnológico bueno y el otro campo es el de la reflexión aquí empieza a surgir empieza a surgir todo un gran tema que es el tema del grupo de investigación que dirijo dentro de la universidad de 3 de febrero que un poco es mi insumo para definir qué maestría estoy dirigiendo y qué carácter le doy a la maestría que dirijo canalizo todo esto a partir de un grupo de investigación porque yo siento que es necesario pensar esta relación es necesario construir un equipo y empezar a pensar estas cosas o sea una maestría que el ministerio de educación la define como teórico práctica que expresión tan poco feliz algo teórico práctico es horrible pero bueno no me queda otra meterla en lo teórico práctico pero bueno esta expresión teórico práctico me abre un lugar de preguntas y entonces ahí uno empieza a ver qué otras experiencias teórico prácticas entre comillas hay en el mundo ve que a partir de los tratados del tratado de Bologna en Europa se empiezan a generar un montón de programas de estudios también teórico prácticos pero nadie puede definir muy bien qué es esto teórico práctico entonces con el grupo de investigación empezamos a pensar qué es esto de teórico práctico y ahí bueno surgen esto lo teórico y lo práctico lo práctico sería este arte tecnológico esta práctica tecnológica y lo teórico es la reflexión cómo cómo dialogan lo teórico y lo práctico no este vamos a llamarlos de otras formas ni vamos a pensarlo entonces ahí empezamos a ver cómo cómo pensar esta relación entonces bueno yo acá distingo cuatro tipos de relaciones el arte con investigación el arte tecnológico con investigación el arte tecnológico acerca de la investigación el arte tecnológico en tanta investigación y el arte tecnológico como ciencia entonces cuando hablamos de arte con investigación se trata de la emergencia de cursos del campo teórico en la producción artística influenciando formas sin contenido se toma prestado se hace una traslación de determinados conceptos que vienen de otros campos y se los traslada así sin cuestionarlos demasiados al campo del hacer artístico el arte el arte acerca de la investigación se produce cuando los procedimientos científicos son el tema del arte este es un cliché muy fuerte en el campo de arte y tecnología hablamos de la ciencia hago una obra interactiva donde el tema es la teoría de complejidad casi como tematizar a la ciencia a partir de la práctica artística en una relación que trasunta cierto complejo de inferioridad un poco lo que decían hace un rato lo humanístico y las ciencias duras seguimos repitiendo esos esquemas de las dos culturas de las que hablaba Snow en su momento después hay otra mecánica que sería el arte tecnológico como ciencia entonces se parte de la premisa que el arte puede ser desarrollado a través de métodos científicos se produce lo que yo llamo una cientificación de lo artístico entonces soy un artista científico nuevamente el complejo de inferioridad dando vueltas y el arte como investigación que es por ahí en la dimensión donde a mí me gustaría pararme es aquí los procesos científicos digo científicos en términos de reflexión los procesos de reflexión son usados como instrumentos del arte el arte entonces también es una forma de conocimiento el arte tecnológico es una forma de conocimiento si quisiera graficarlo me daría más o menos esto arte con reflexión estarían las dos separaditas acerca de o sea el arte va en busca de la reflexión y la tercera es donde a mí me interesa pararme donde se produce esta intersección de campos que me parece que hay una relación mucho más franca más simétrica y de mayor equitabilidad entonces empezamos a trabajar con el grupo de investigación y empezamos a pensar bueno cómo dar cuenta de esto entonces dijimos tenemos que ubicarnos justamente en un saber en un perdón en una dimensión pre-teórica porque si empezamos a a meter la teoría no hacemos sino reproducir lo que estamos criticando metámonos en la dimensión pre-teórica y empecemos a ver qué pasa con la gente que está produciendo conocimiento produciendo arte utilizando tecnología y a ver en qué sentido la tecnología entra en el quehacer de la praxis para empezar a pensar posibles estrategias de los artistas tecnológicos entonces empezamos un proceso voy a pasar rápido algunas cosas donde convocamos a diferentes artistas para un muestreo inicial todos estos artistas trabajan con arte y tecnología desde lugares muy diferentes Diego Alberti Ana Laura Cantera Jorge Crow Joaquín Fargas Camilo Martínez Leo Núñez Nicolás Barchowski que es profesor de la casa y Diego Alberti también los compartimos van de un lado al otro y empezamos a pensar que la mejor manera es hacer un análisis de casos y delineamos ciertas preguntas básicas una descripción del proceso de creación que cree que funciona como motor de su proceso creativo que es lo primero que surge impulsa la creación la idea una imagen de un tema una problemática etc cuál cree que es el diferencial de los lenguajes de las artes electrónicas en este proceso de investigación y creación considera que se trata de investigación basada en el arte o de arte basado en la investigación la investigación renunta en arte o el proceso artístico implica investigar y bueno ejemplos y por último graficar a partir de herramientas herramientas tan simples como el RASTI el proceso de creación entonces bueno estos son algunos de los resultados esta es Ana Laura Cantera y la obra que ella realiza ella tiene todo un desarrollo es alumna de la maestría Ana Laura tiene un desarrollo de traducción de energía orgánica en energía eléctrica entonces hace un tipo de sistemas autosustentables que si bien ella lo piensa en el campo del arte tiene todo un horizonte de aplicación y funcional y de hecho ha hecho unos ladrillos que son estos que transforman la energía orgánica en la energía eléctrica entonces está trabajando con un grupo de arquitectura y temas de arquitectura y autosustentabilidad etcétera bueno empezamos a ver como los artistas grafican sus procesos grafican modelizan modelizan físicamente estos procesos esto fue la etapa inicial del proyecto pensando que por ahí para un artista o pensando que no solamente para un artista pensando pensando que una forma de reflexionar que la reflexión y si queremos ser consecuentes con esta idea de la paridad entre reflexión teórica y praxis que si queremos ser consecuentes con ellos creemos que a veces no solamente reflexionamos a partir de la palabra y que la forma es una forma de reflexión también entonces tomamos estas reflexiones estas construcciones formales como reflexiones iniciales para ver qué tipo de estrategia un artista piensa cuando piensa lo que hace es con tecno bueno la situación este fue el grado cero después nos dimos cuenta de varias cosas nos dimos cuenta que los materiales eran escasos que los rastis no bastaban que los artistas sonoros no podían graficar su proceso con rastis también vimos que hacer las preguntas inicialmente condicionaba mucho el proceso de modelización y ahora empezamos a proponerle a los artistas con un muestreo mucho más grande este año de 50 artistas empezar con la modelización física de los procesos y luego hacer un pequeño cuestionario aumentamos la cantidad de materiales hay materiales sonoros hay otro tipo de materiales constructivos y a partir de eso de esta producción de un muestreo vasto proponemos analizar las modelizaciones a partir de tres tipos de descriptores morfogenéticos actitudinales no solamente la forma sino como actitudinalmente yo genero una forma cuáles son mis pausas cuál es mi temporalidad cuál es el comportamiento que pongo en juego al diseñar esta forma los procedimientos cómo procedo al pensar mi propia estrategia de trabajo si reúno primero los materiales si los clasifico si no si tengo un caos bueno a partir de esto empezar a generar posibles vínculos para aislar aunque sea si bien no pretendemos hacer una taxonomía tan exacta ni tan veraz si por lo menos una aproximación a las posibles estrategias entre la práctica artística con tecnología y la reflexión el producto final y en lo que estamos trabajando es una construcción de una base de datos online una base de datos relacional que dé cuenta de estas posibles estrategias en el campo de la investigación orientada a la práctica artístico tecnológica y en eso estamos gracias 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 bueno Bueno, Alejandra Torres es doctora en letras, investigadora en CONICET y profesora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Sus líneas de investigación son cultura y lenguajes audiovisuales, intermedialidad, modernismo y medios técnicos, siglo XIX y XX. Integra el colectivo Ludión, que es un exploratorio latinoamericano de poéticas y políticas tecnológicas de la UBA. Preside la Comisión de Experimentación Audiovisual de Azaeca, que es de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual. Ha participado y organizado congresos nacionales e internacionales y cuenta con numerosas publicaciones en la especialidad. Y como no me deja que lea el abstract, se va a encargar ella de presentarse a sí misma. Alejandra, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es que se está grabando todo, la grabación del video. ¿Acá? ¿No me quedará registrada? Ah, cierto. ¿Acá está bien? Perfecto. Bueno, yo agradezco por la invitación y quería comentarles, no te dejé leer el abstract porque voy a decir un par de cositas. En principio, ¿qué es el colectivo Ludión? Y cuando podemos, cada uno de los integrantes, cuando tenemos oportunidad, pasamos un poco el chivo. Entonces, este es el exploratorio, digamos, es un sitio que tenemos en el Instituto Gino Germani de la UBA. Y es exploratorio latinoamericano de poética y políticas tecnológicas. ¿Qué hacemos? Somos un grupo grande de investigadores, somos muchos. Y tratamos de, hay artistas también, pero digamos, es otra concepción, digamos, de lo que escuchaba, de lo que hace Mariela y como abordan nosotros, digamos, por ahí trabajamos más con la reflexión, con la teoría, ¿no? Estamos trabajando en ese punto de acto. Entonces, bueno, ¿qué es el colectivo Ludión? Es el exploratorio que toma el nombre, hace mucho que estamos desde el 2003, y también coincide con los proyectos de investigación UBA-SIT, que son de la UBA. Bueno, tenemos un libro que es Tecnopoéticas, que es un diccionario, que se los, digamos, se los recomiendo, porque lo elaboramos en conjunto, por eso somos un colectivo, y, digamos, fuimos como tomando algunos términos de estos que uno a veces todavía, ¿no? No sabés qué es, net art o, bueno, cosas muy, desde muy familiares hasta más complejas. Entonces, yo participo de este exploratorio y ahora estamos trabajando en un libro nuevo. Y, bueno, a partir de este gran grupo de gente, yo estoy en la Universidad de General Sarmiento y dirigí un proyecto que estamos en este momento, en el momento de publicación de los materiales, así que un poco vengo a contarles eso, y que tiene que ver con el proyecto que se llama Cultura, Arte, Técnica y Medios, y también reúne un grupo enorme de investigadores. Y el problema que tuvimos, digamos, los desafíos son varios, ¿no?, en relación con estos temas. ¿Cómo abordar todos estos cruces? ¿Cómo abordar la videodanza? ¿Cómo abordar la performance de video con dispositivos técnicos? Desde esto hasta libros visuales, como Humanario de Cortázar con Sarafacio, hasta la literatura digital. Bueno, entonces tuvimos todo un recorrido amplio. Comenzamos trabajando con textos sobre cultura visual. ¿Qué es la cultura visual? Empezamos por la cultura visual. Es cultura visual y, fundamentalmente, tomamos todos como base de trabajo a Mirchel y Mirzoef en la cuestión de la vida transcurre en las pantallas. Y a partir de eso, trabajamos entre todos el concepto de interfaz, que ustedes ya conocen, que es el concepto estrella de los últimos tiempos, teorizado por Led Manovich, como ustedes saben, y Scolari. En un punto no nos alcanzaba para pensar los problemas que nos suscitaba el cruce discursivo, el cruce de disciplinas, desde la cuestión del arte, el activismo artístico, es decir, el arte en la web, los movimientos sociales y el arte en la web, por ejemplo. Entonces, volvimos al concepto de dispositivo, desde, pensándolo desde la cuestión más semiológica y también desde Foucault, y luego cerramos, atravesó todos nuestros trabajos, el concepto de dispositivo desde Agamben. Y entonces, la lectura de Agamben articuló todos estos trabajos que cruzan la reflexión sobre la visualidad, sobre la cultura visual, sobre la interfaz. Y yo les quería leer el concepto de dispositivo de Agamben, que es muy amplio, pero que nos da un punto en la reflexión, en el cruce de las prácticas estéticas, la política y la práctica social, o de las prácticas estéticas y lo político. Es decir, nos da una dimensión de lo político que hace que ya no veamos o pensemos inocentemente la cuestión de YouTube o de los canales de web o el Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto, como saben, Agamben explica la importancia teórica y metodológica. Para nosotros fue un concepto operativo. Y entonces dice así, les leo el párrafo, llamaré literalmente dispositivo a cualquier cosa que tenga, de algún modo, la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes. No solamente, por lo tanto, las prisiones, los manicomios, el panóptico, las escuelas, la confesión, las fábricas, las disciplinas, las medidas jurídicas, etcétera, cuya conexión con el poder es en cierto sentido evidente, sino también la lapicera, la escritura, la literatura, la filosofía, la agricultura, el cigarrillo, la navegación, las computadoras, los celulares y, por qué no, el lenguaje mismo, que es quizá el más antiguo de los dispositivos, en el que en millares y millares de años un primate, probablemente, sin darse cuenta de las consecuencias que se seguirían, tuvo la inconsciencia de dejarse capturar. Esto es la cita de qué cosa es un dispositivo, de Agamben. Entonces, la tesis agambeniana es que el sujeto es aquello que surge de la relación del cuerpo a cuerpo entre vivientes y dispositivos. Y desde este eje articulamos todas estas propuestas que engloban entonces la cuestión, la reflexión sobre la cultura visual, sobre el dispositivo técnico, que hace pensar al museo como dispositivo, un museo como dispositivo, como un dispositivo privilegiado del capitalismo espectacular, el activismo artístico en relación con los usos de la web, la incidencia en la performance visual del mundo contemporáneo, los libros con imágenes como dispositivos de visualidad. Y ahí hay varios trabajos en relación con este punto, siempre articulando, no el libro artístico, el libro de arte, o el libro, digamos, en este híbrido de nombres, que pueden ser los libros con fotografías, porque lo pienso en Último Round de Cortázar, que es un libro que Cortázar trabaja con el ilustrador Silva y que hace ver, por un dispositivo de un libro que se corta arriba y abajo, todo un montón de cuestiones que tienen que ver con lo político, desde la Revolución Cubana hasta lo erótico en América Latina. Entonces, también nos sirve este concepto operativo para pensar la literatura en el cruce entre lenguajes, disciplinas artísticas, autores, la famosa literatura digital de la que hablaba antes Juan. También pensamos la cuestión del cine experimental en su pasaje con el video, las primeras películas filmadas en 16, en Super 8, el pasaje al video. Bueno, un poco esta cuestión, digamos, la articulación entre arte técnica, arte y dispositivos técnicos, digamos, nos sirvió, nos sirve el concepto para pensar la cuestión de lo político. Si les parece, en función de lo que han comentado los principios sectores, vamos a empezar con las preguntas, todos aquellos que quieran hacerlas en función de las distintas intervenciones. Juan. 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 ¿Se ha hecho el profesor? Comienzo de tu charla, me lo hablaste por eso. Habías hablado de varios elementos, no hay situaciones, pero el charla es para la humanística del interno, ¿no? Y después mencionaste, por eso me quedé en dos palabras, lo que, en varias oportunidades, es decir, como código abierto, te pregunto y te pregunto, si eso es similar al software, al libre, si para si, tenés a ver qué pensar, en este tema de la política, ¿se vota? No sé si puedo hablar de ese tema. No sé si puedo hablar de ese tema. Yo estoy a favor del código abierto. Y sí, me refería a eso, al software libre. Yo lo que puedo decir del tema, yo una vez conversé sobre el tema con Richard Stallman, que tuvimos un almuerzo, y que él estaba en ese momento absolutamente enojado con... Vino a Argentina específicamente a hablar mal del plan con el tal igualdad y hablar mal del plan Sarmiento. Y como en el aeropuerto le pidieron que no hablaran mal del plan con el tal igualdad, él entonces ahí dijo que... Se enteró que existía el plan Sarmiento, entonces dijo que iba a hablar mal de los dos, para que no hubiera problemas. Pero esa es su posición. Yo, él lo que más incentiva es que se incorpore la programación en los primeros años de la niñez, en los colegios, como parte de la currícula. Pero a mí lo que más me pareció es que... Digo, hablo de Stallman porque es un encuentro fuerte con el problema del software libre, como experiencia. Más allá de... Yo creo que Internet fue un espacio más libertario en otros momentos, más anteriores. Pienso en el cyberpunk, pienso en Bruce Sterling, pienso en ciertos escritores norteamericanos, hasta comienzos de los 80. Pero me parece que Internet actualmente ya no es un espacio libertario, o por lo menos no es el espacio de pugna, esa promesa libertaria que fue en sus orígenes. Y finalmente lo que puedo decir sobre el tema es, si uno lee La conquista del pan, de Pierre Kropotkin, uno va a ver allí, en las necesidades de lujo, esos fragmentos de Kropotkin, es un texto de fines del siglo XIX, uno ve allí, él veía en el sistema ferroviario una metáfora para fundar sociedades científicas. Y veía en las sociedades, en la organización descentralizada, el tren francés, un modelo para pensar formas de funcionamiento de las comunidades académicas. De cómo podían llegar a... Va a ser difícil que lo diga ahora, pero Kropotkin ya hablaba de software libre, podemos decir, a fines del siglo XIX. Bueno, me parece que todavía, ahí es como que por un lado hemos perdido bastante, Internet en sus orígenes pudo haber sido como un espacio de debate entre el capitalismo y culturas alternativas, pero me parece que el uso de flash, el uso de determinadas publicidades, cada vez ese espacio fue ganando más territorio en la web, entonces me parece que hay un espacio residual o resistente en la web que lo configura a la tradición humanista, si se quiere, incluso con las críticas que podamos hacerle a la tradición humanista, pero que también hay que decir, ya Internet no es ese espacio de pugna, entre la tradición letrada humanista y lo que se puede llamar la cultura industrial. Me parece que la cibercultura tiene mucho más de cultura industrial que de tradición humanista en algún punto, me parece, no lo sé. ¿Quién más quiere preguntar? Yo quería preguntarle, sí, a Mariela, con respecto a lo que vos hablaste de arte visual, también hacer un audiolibro creado por alumnos en base a rescate de recetas ancestrales, con leyendas de la zona, ¿también sería interpretado como arte? Sí, a ver, no creo que uno pueda limitar la categoría de lo artístico a formatos y de lo tecnológico, creo que hay muchas tecnológicas. Nosotros, no hablé acá porque si no era extenderme mucho, tenemos implementado un proyecto en escuelas secundarias de caseros que surgió como una plataforma primero de investigación, hicimos un proyecto piloto y hoy está funcionando en dos escuelas secundarias de caseros. Pensábamos a lo tecnológico como un estrato transversal en lo curricular de las materias de la escuela, casi como un virus que se va metiendo en las materias de la escuela. No creemos en impartir tecnología o impartir cursos de tecnología, sino empezar a movilizar desde otro lugar. Entonces, el proyecto se llama Mala Praxis. Y en la experiencia piloto empezamos a trabajar, bueno, trabajamos en una escuela que en caseros la llaman el rancho, es casi como la escuela donde van todos los que vienen fracasando en otros colegios secundarios. Es una escuela integradora donde van muchos chicos con diferentes problemáticas diversas, desde chicos sordos, mudos. Bueno, en fin, es una escuela muy particular, pero con una dirección muy auspiciosa hacia nuestro proyecto donde pudimos hacer el piloto, después seguimos adelante y hoy ya hicimos toda la... El año pasado trabajamos con los docentes y los docentes ahora son los continuadores del proyecto Mala Praxis. Entonces, tuvimos que inocular primero el virus en los chicos y después en los docentes y ahora está... Entonces surgen proyectos muy diversos, ¿no? Hay proyectos donde no hay nada de tecnología, pero hay una mirada tecnológica, hay una mirada... Hay otra mirada tecnológica entre comillas, hay otro tipo de mirada, no es la mirada analógica, la mirada tradicional. Por ejemplo, en el proyecto piloto había proyectos con desarrollos tecnológicos, por ejemplo, uno de los chicos, dos chicos estaban muy, muy enojados, con mucha bronca y nos hablaban de la ira, de la bronca contenida, de que querían romper todo. Entonces, finalmente terminaron trabajando, que lo fuimos viendo en las diferentes áreas curriculares, no era algo extracurricular, sino implantado en las áreas curriculares, el tema de la violencia, bueno, en fin. Terminaron ellos solos, primero generando un proyecto de investigación donde tuvieron que aprender solos programación, no dentro de un espacio de programación. La programación fue, lo fueron viendo en matemáticas, lo fueron viendo... O sea, programación son estructuras lógicas, ¿no? Entonces, hicieron una máquina de puteadas, donde a partir de la web, alguien podía poner una puteada, cualquiera fuera, y en un espacio físico había un globo enorme. Dentro de ese globo, estas impresoras que tienen las... Ahora ya no, las máquinas, los colectivos, ¿no? Que dan el boleto, ellos hicieron toda la investigación donde conseguir, fueron a todas las empresas de colectivos, hicieron toda la investigación, o sea, aprendieron a hacer un recorrido de investigación. Finalmente compramos la impresora, la instalaron dentro del globo, y entonces cada vez que alguien desde internet puteaba, se imprimía en un papelito que iba llenando, 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 el globo hasta que en un momento explotaba. Todo esto fue, bueno, más allá de que el proyecto era buenísimo, una de las cosas que después charlando con la directora, haciendo el balance de todos los proyectos, nos decía, bueno, estos chicos tenían una tradición de repitencia en el área de matemáticas, mejoraron matemáticas, aprendieron a programar, aprendieron estructuras lógicas, obviamente mejoraron matemáticas. Entonces, bueno, la idea fue, la directora dijo, seguimos para adelante y obviamente es con el apoyo de la universidad, instalamos un espacio dentro de la escuela, que es el espacio laboratorio. Otra de las cosas importantes es que están permanentemente alumnos de la carrera de grado, trabajando con los chicos y trabajando con los docentes, entonces tenemos una articulación que nos sirve cerrar todo el círculo. Entonces, la idea es, si no quieren trabajar con tecnología, no trabajen. O sea, un grupo de chicas que, bueno, una de las cosas que surge todo el tiempo es la muerte, la muerte, la muerte, es como un tema recurrente. Trabajaron con la muerte e hicieron una videoinstalación que por ahí con los tecnologías, hubo un chico que hizo una maqueta, trabajó el tema de la repetición, las recurrencias familiares, ¿no? Cómo las historias se repiten en la familia, trabajamos el tema de la recurrencia, lo fuimos viendo en filosofía, el concepto de recurrencia, lo fuimos viendo. Y empezó a trabajar con un tema de la... Tenía un abuelo, es muy gracioso, que le había gustado una casa de un vecino, una casita muy simple, muy sencilla, en Villa Gesell. Entonces, con ese plano hizo una casa igual y después hizo otra igual. Entonces había como, en la familia, como una tradición a la repetición, a la recurrencia. Entonces hizo maquetas, maquetas todas iguales, todas iguales, todas iguales, todas iguales, y donde los espacios se duplicaban, como que se espejaban los espacios. No hay nada tecnológico. Pero sí hay otra aproximación al proceso de aprendizaje, a la construcción de conocimiento, básicamente, ¿no? Totalmente, y en constructor de su propio discurso. ¿De qué edad es? Es el 15 y 16 años, no el último año, sino el penúltimo, para darnos continuidad al siguiente, ¿no? Agarramos, empezamos con el penúltimo y después estamos instalados, ahora estamos instalados dentro del secundario, en todos los años, ¿no? Pero eso, un poema digital puede ser, o puede no, o sea, el hecho de utilizar tecnología no lo hace más o menos digital, a eso me refiero. Gracias por la respuesta, tú sos de casero, por eso te... Ah, en la... en el rancho, en la escuela 8, en la media 8. Media 8. De la media 8. Sí, me parece muy interesante, hice la pregunta justamente porque provenimos mejor nosotros dos, y la semana pasada se hizo un trabajo sobre la escuela, familia, vida, para tratar de integrar a la familia, bueno, la profesión audio, audio libros, y salieron estos temas que vos propusiste. Uno de los cursos no tenía la computadora, no me daba papel, usaba un papel, otros graficaron, otros dibujaron en el patio. Entonces, todo formó parte de la misma propuesta, otros lo fotografiaron, y está todo recopilado por los más grandes que van a hacer la producción final para presentar en la regulación negra. Bueno, bárbaro. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Es ahora o que hayan para siempre, ¿eh? Saquen información ahora que pueden. Yo, no, no, mira. Soy. Ven para Mariela. Mariela. No, pero... Como que me gusta, queda siempre que la pata más... más kioca, digamos, en relación a la noción de arte, a la noción... ¿A desde qué lugar se entrena, se habilita en las capacidades creativas, en el acto creador, digamos, no, ya del dispositivo con el artefacto, o lo que es, digamos, como un nombre, la extensión tecnológica, técnica, o, ya le digo, si es electrónica, si es la maqueta, es un material cualquiera, de otra vez hay una tecnología, la cera, lo que sea. Sí. Pero, como profesora, digamos, de arte, siempre hay un entrenamiento, el acto creador, de la creatividad, como, como, en el ente del ser humano, digo, de la cocina, hasta... Y siempre en estas perspectivas me pasa que siempre como está algo es alucinante, y yo siempre pienso también en la tecnología, como un canal de investigación, o un proceso de investigación córpico, qué sé yo, trabajando desde ahí. No sé, una vez hizo un video para esta universidad donde cada alumno se filmaba a sí mismo y mandaba, y con eso trabajábamos nosotros, desde la experiencia, entonces ahí uno también articula la apropiación de la tecnología, la apropiación de los saberes audiovisuales que todos tenemos, digo, estas cosas. Pero, ¿desde qué lugar se trabaja la posibilidad creativa, el arte creador, la realidad? ¿Eso? Bueno, no es una pregunta trivial, como la pregunta del millón de pesos, ¿no? Es muy difícil, yo te lo puedo contestar desde el programa que está a mi cargo. Primero que, un poco como conclusión, digamos, la idea es que en la maestría y un poco el grupo de investigación está tratando de reflexionar en torno a esto, estamos sacando un libro ahora con toda la experiencia que hemos hecho, pero, desde la maestría, este es un lugar muy difícil, o sea, porque justamente no queremos, las escuelas de arte han naturalizado que el saber artístico reside en la, en el virtuosismo y en la utilización de la herramienta. ¿Cómo superar esto? Porque no nos interesan virtuosos tecnológicos, en este caso, si la herramienta es la herramienta tecnológica. La de arte. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para impulsar esto? Realmente es muy difícil, nosotros creemos que lo fundamental es impulsar procesos, procesos de pensamiento, porque el arte es pensamiento, o sea, vuelvo al concepto de tecné griega, arte, no sé, la praxis artística es praxis pensante. ¿Es sintiente? Totalmente, totalmente. Es sintiente, una de las cosas, y este es un riesgo en el arte electrónico, lo que ha pasado muy fuertemente es que el arte electrónico se fue constituyendo poco a poco en un gueto, en un gueto muy endogámico, donde ha incorporado y desarrollado determinados clichés, como lo científico y demás, a mí me cuesta mucho desde la maestría desestructurarlo, creo que lo hacemos de alguna forma, entonces, lo más difícil para el alumno de la maestría, que es la, yo tengo un curso más de metodología o de creatividad, es, ¿qué te preguntás? Esto, preguntarle a alguien, a un artista o a cualquiera de todos nosotros, ¿qué te preguntás? Es muy difícil pensar qué me pregunto, poder formularlo, entonces, bueno, lo primero que yo les propongo es formularme la pregunta que vos te haces, ¿qué te preguntas? Pero no desde una construcción teórica, que la pregunta no suponga un constructo teórico, sino esta pregunta, o sea, yo me pregunto por qué me molesta la gente cuando me choca o me pregunto cosas muy básicas, la gente nos preguntamos, no nos preguntamos si Deleuze cuando habla del pliegue, no sé qué, nadie se pregunta esas cosas, me lo pregunto por ahí cuando estoy haciendo mi tesis de doctorado y este tipo de cosas, pero en la vida cotidiana no nos hacemos este tipo de preguntas, nos hacemos preguntas muy simples, muy básicas, bueno, esta es la materia prima de la que tengo que partir. a Deleuze, entonces, tenemos que leer con la cabeza y no con el cuerpo, quiero decir, seguro, total, porque si no, también de Deleuze podrían aparecer propuestas artísticas. Totalmente, totalmente, seguro, cualquiera, sí, pero bueno, esto, hacerme la pregunta, poder, poder hacerme una pregunta, este, este es como, y entonces a partir de ahí empezar a construir, cómo vinculo a esta pregunta, trabajamos mucho con el tema de mapas de pensamiento, pero físicos en el espacio, ¿no? Porque la espacialidad también da una dimensión de la obra, hay un grupo de docentes muy buenos, Nicolás Barchowski que es de la casa, da todo el trabajo de clínica, él viene del ámbito tecnológico, pero es un artista muy sensible y hace una muy buena apoyatura a las tesis, a los trabajos de tesis, a los trabajos semestrales, porque en la maestría cada semestre termina con, con un trabajo de reflexión, pero además con un prototipo funcional, entonces, bueno, pero no es simple, yo sé que es la pregunta del millón, y uno también trabaja por ensayo y error, nos vamos equivocando en el camino y uno trata, siempre es como, como una superficie de prueba, a veces las cosas salen más felizmente y otras, no, es así. Esto que decís de la pregunta y también el fin de semana estuvo Buenos Aires Foto y una de las discusiones que se dio en una mesa tenía que ver con todos los que sacamos fotografías digitales, somos artistas, ¿no? ¿qué pasa con el arte en la era digital? Y entonces se habló mucho de la pregunta, se habló mucho del concepto, porque es, ¿qué concepto tiene? ¿qué idea y qué pregunta en relación con la idea con la pregunta en relación con la fotografía, ¿no? Un poco es... Yo quería decir algo que tiene que ver con el título de la mesa y que... o que me viene ahora a partir del título de la mesa pero que efectivamente aparece a partir de las intervenciones que yo quería señalar como que efectivamente hay un conflicto porque uno puede pensar que... A mí no me gusta mucho la palabra de hibridez que se usó mucho en los 90 porque la palabra de hibridez niega las contradicciones y es una palabra que además lo híbrido es estéril. Entonces, no me gusta tanto utilizarla pero lo que sí veo es que efectivamente hay como una juxtaposición, una superposición de tradiciones o de problemas o de miradas. Entonces, ¿cómo asumir ese entramado en el cual estamos inmersos? Y lo que corre el riesgo es de que pensemos que nuestra época es una época híbrida o que nuestra época es una época que mezcla las tradiciones en conflictos y me parece que en nuestra época todavía hay tensiones importantes porque tendemos a creer que nuestra época es una época en la que ya no hay más tensiones como que se han producido síntesis a partir de la caída de determinadas alternativas importantes que la historia tuvo. Y yo todavía me interesa pensar que hay alternativas o que hay grandes discusiones todavía que dar. Y me parece que uno de los temores es que nos vayamos hoy esta tarde sin pensar que hay tensiones importantes. Una es en torno al arte. Me parece que los... No sé si existe tanto el debate a nivel social pero si existe me parece una preocupación muy grande por parte de los artistas a que las tensiones estén presentes y me parece y me parece que la gran pregunta es por la autonomía del arte o por la autonomía de lo literario. Veo que hay colectivos o hay comunidades que se preocupan desde ese lugar por negar la disolución del artístico en otro tipo de prácticas. Yo veía la obra de Ana Laura Cantera y obviamente veo la tradición de Víctor Grippo en esa obra específicamente. Me la veo. Me parece que hay algo absolutamente tecnológico y sumamente tecnológico en la obra de Víctor de Berni cuando trabaja con los residuos. Me parece que hay que pensar en un uso desviado de lo tecnológico o un uso anacrónico de lo tecnológico que me parece un lugar desde el cual las tradiciones como la nuestra como la argentina como la latinoamericana se posiciona respecto a las tecnologías. Las tecnologías también generan residuos y eso es algo que se ve mucho en nuestros países. Entonces el uso crítico de las tecnologías o un uso desviado o anacrónico de lo tecnológico produce ese tipo de obra que es una obra un arte porque también lo que ha sucedido es que ya el arte pareciera que no pasa por el debate que en algún momento tuvo. Aquel que podemos recordar que bueno que viene de adorno cuando se plantea que la cultura es la norma y el arte es la excepción. Me parece que quizás el arte ya sea culturalizado la cultura ha cooptado al arte y lo ha transformado en un hecho cotidiano como también sucede con los textos con la literatura pero me parece que sin embargo hay artistas hay escritores que todavía se sienten convocados por la por una vocación de marcar contradicciones marcar tensiones marcar diferencia y sí aceptar que el mundo ya no es el mismo que fue en otro momento pero hay una pervivencia me parece de cierta tensión de cierta contradicción y que quizás el arte ya no es la excepción pero por qué no pensar que puede seguir que puede uno constituir una obra hacer una obra que sea que no que no fluya tanto con la cultura a mí me gusta mucho esa idea de Zahar en el prólogo a Zahar de Antonio y Benedetto cuando Juan José Zahar dice que un escritor es alguien que no hace roce con la época la escritura es un trabajo de roce o el arte es un trabajo de roce también con la época entonces por eso yo señalaba esto de de que este es un momento de de superposición o de justaposición pero también es un momento de de contradicciones y de tensiones no pero es una idea que me gustaba plantearla para que esta tarde nos vayamos también con esa idea ¿alguien pero quiere preguntar algo más? bueno estamos casi terminando escaso sobre la hora prolijísimos prolijísimos todos queremos decontracturarnos pero somos prolijísimos así que creo que hay un elemento en común en las tres exposiciones que hemos escuchado hoy que tienen que ver con cuestiones completamente distintas ¿no? pero hay hay un factor común que no sé si se dieron cuenta que atraviesa las tres que es la redefinición de lo político me parece que esto que vos marcas como tensión o desde los paradigmas epistemológicos a partir del planteo de Mariela o de cómo se reflexiona en torno del arte hay algo que subyace lo que se ha explicado acá o lo que se ha tratado de debatir o de poner un cuestionamiento que es la redefinición de lo político en relación con la relación en tecnología y arte no sé si lo mejor que nos llevamos también además de las experiencias que hemos compartido es que este foro de humanidades y artes digitales o si existen las humanidades digitales exige en este grado de tensión en esto que no se ha resuelto una redefinición de lo político ¿no? no de lo político de lo ideológico no de lo partidario que quede claro de lo político entendido también como práctica así que les agradezco a todos les agradezco Alejandra a Mariela y a Juan haber estado acá y a ustedes por estar junto con nosotros muchas gracias aplausos aplausos ¡Gracias! desvesti